Ahora sí arrancamos, plebada, en otro divertidísimo y entretenidísimo podcast de sus servilletas. Antes de arrancar y presentar el invitado, agradecemos a nuestros patrocinadores oficiales, el cangrejito plebada. El lugar donde te pone hasta las chanclas, te la pasas de lo mejor y comes súper rico, compadre. Sushi, alitas, hamburguesas, boneless, porque no son boneless, I don't excuse me a la verga, marisquito barra fría y barra caliente plebada y sus servilletas los fines de semana, viernes y sabadito. Ahí nomás para que vayan y digan, y se van de parte de su servidor, le dan dos por uno en cerveza. Ahora sí, plebada. Ah, compadre, saludito, aquí andamos el chingazo, viejo, porque se me siente el viejo, se me siente. Tenemos el orgasmo de presentar a un invitado, a su hijo de la chingada, rey de las puyas, el cotorreo y la vacilada, compadre Marquito, la venganza del queso. ¡Gato y roña! ¡Pariante! ¡No, pues gracias a usted por la invitación! ¡A usted por venir! ¡No, porque estamos a la orden! ¡Hola amigo, pues qué onda! Pues soy Marquito de la Venganza del queso, orgulloso de ser de puro Sinaloa, Marquito de la Venganza del queso, le mando un saludón a toda la gente hermosa. ¿Cómo es aquí? ¿Pariño Sergio? Sergio Serrano. Serrano. Sergio, ¿a quién le mandamos saludos, usted diga? Pues, a toda la gente borracha. A toda la gente borracha, igualmente los tocayos borrachos, como yo, Vinano y Tulancingo, de este no, pues así. No, yo no, pariente. Oiga, dice, dice, ¿usted es de Villa Ángel Flores? Yo soy de La Palma, de La Palma, Villa Ángel Flores, Nabolato, Sinaloa, en Gaturroña. Orgulloso, pariente. Orgulloso de ser de La Palma. Y mando un saludo muy especial para toda la gente hermosa de La Palma, pariente. Y más a mi familia también, ¿no? Sí, cómo no, pariente. A mi familia de aquí, que estamos aquí con el pariente Sergio Serrano. Y aquí estamos. A ver, pariente, usted diga qué onda. ¿Qué hay que hacer? Pues vamos a tomar, oiga, cotorrear y vacilar con la gente. Es diciembre. Es diciembre y se amerita. Ahorita todo se vale, pariente. En diciembre, no es día malo, ¿sí me entiende? A ver, a ver. Te voy a decir una cosa. ¿Qué crees? Que un día llegó un compa y me dijo, oye, Marco, me dijo, ¿estás tomando? ¿Y son las 10 de la mañana? ¿Y el Spendio lo abren de lujo, le dije a las 9 o qué? Es cierto, tienes razón, me dijo. ¿Para qué abren el Spendio a las 9, pariente? Pues para tomar de temprano. Oiga, pues sí, muchas veces son las 7, 8 de la mañana, un grudón. Y le dije, ay, no, hombre. Yo a veces que estoy esperando que abran la cortina. Para ganar el galón y con su pinche barrio. Ahora sí vamos a tomar. Desde aquí arrancamos el pinche podcast y la vacilada. Juro diciembre. Saludos a toda la gente hermosa aquí en Culiacán, Sinaloa. Y no nomás en Culiacán, pariente. Toda la gente hermosa que nos ve, ¿verdad? Toda la gente. Sergio Serrano y su compa Marquito. Vámonos. Vaya. Gracias. Gracias. Vamos a arrancar con una sección pequeña de preguntas. La raza es muy vaciladora, ¿no? Así que vamos a arrancar con la primera y no última. A ver, hija de su chingada madre. Dice, ¿cómo le hace, compa? Dice, quiero preguntarle cómo le hace siempre a usted para tener una muy buena actitud. Yo le voy a decir una cosa. A toda la gente hermosa que nos está viendo aquí con mi pariente Sergio Serrano, pariente, le voy a decir una cosa. Muchas gracias por la invitación nuevamente. No, no, no. Pero le voy a decir una cosa, pariente. Yo todo el tiempo tengo esa vibra. ¿Desde que se levanta? Una vibra bonita, la neta. No sé cada quien, oiga, yo no quiera que me levanto con la cara repugnante, no. Yo me levanto sonriendo, pariente. Tengas o no tengas lo que sea cada quien. Y si no tienes, le buscas. Claro. Para tu familia. Pero ¿cuál es? O sea, desde que usted nació así es, pues. La neta que sí. Nosotros, yo te voy a decir una cosa. Yo me pido Valenzuela. La familia Valenzuela, ni te imaginas que es la familia que nosotros aquí, ahí en La Palma. Somos una familia que, ¿cómo te diré? O sea, somos unidas. Y aparte que toda la gente, bien, ¡eh, adiós, adiós, adiós! Nunca andan con repugnantes. Paría en el reino del carnaval. ¿Neta, pariente? Dímelo cierto. ¿Cómo no? La neta sí. Pues te digo, y nosotros somos Valenzuela, pariente. Somos Valenzuela. Nosotros, yo me pido verdugo Valenzuela. Y por la parte de los verdugos también, igual, pariente. Somos bien buena onda todos. Conozco varios Valenzuela y sí, sí, tienen ahí. Y les, mira, también les... No, no, no por usted, pero conozco varios Valenzuela y les encanta, les empalaga la pisteada. ¿Nomás a los Valenzuela y a Tulancingo qué? No, no, no. A mí no. La verdad no. A mí me gusta tomar de vez en cuando, pero si tomamos, pues... Es como si vamos a comer. Vamos a comer y a llenarnos. Pues es obvio. O sea, yo te guste una cosa. Si vamos a bañarnos, pues nos bañamos. Si vamos a correr, corremos hasta que nos cansemos. Si vamos a tomar, pues hasta que... ¿Sí me explico? No ocupo decirle, ya sabe. No, y es que es bonito, la neta. A quien no le gusta tomar. Quita el estrés. Cansancio. O sea, él se aliviana, si está triste, o se pone más triste, o se aliviana. Te guste una cosa. Te guste una cosa. Ay, yo... Le echó la firma y todo. No. No, te guste una cosa. Dijo la señora, una agrícola, una señora, o sea, con todo respeto, de feria y todo. Llegué yo y la señora la miraba aguitada y me dijo, Ay, no, Marquitos, ¿cuánto estrés? Y me dijo, ¿no? ¿O dos más uno le dije? ¿Cuánto va a ser? ¿Dos más uno? Ay, no, dijo, ¿cuánto estrés? Me dijo. ¿Por qué? Porque la gente está estresada, sabe. De tantas cuentas, tantas, todo. Y me dijo, ay, no, Marquitos, ¿cuánto estrés me dijo? ¿Por dos más uno le dije? A ver, dile, a ver, ponle aquí y qué. Ay, se te está durmiendo, loco. Es un pinche de madre. No, no, es que ese es el ingeniero. Dice, aquí hay otra pregunta. Y esta está buena porque viene al tema. Gaturroña, a ver. ¿Peda más catastrófica que haya tenido usted? Yo te voy a decir una cosa. O sea, un día no me abrieron la puerta en la casa. La neta. Pero te voy a decir una cosa. Yo le dije a mi señora. Mija, le dije yo, te voy a decir una cosa, hermosa, tesoro. Esa dala. Esa. ¿Sabes qué? La dala de la... Sí, sí, sí. Esa, esa, pues... Esa dala la voy a quitar, le dije, y la voy a poner más arriba. ¿Eh? La dala. Sí, sí. Y eso, ¿por qué? Cada vez que llego, le pego con la frente. Así déjala, me dijo. Es malo que llegas a gatas, me dijo. Ay, pan, pan, ¡ah! Este es un saludo, pero esta es la risa. Así déjala, me dijo. Es malo que llegas a gatas, me dijo. Y si a mí me dice un día, esta mujer, saludito a mi corazón, dice... No, pues di quién es, saludos, o sea, nomás... Carmen Helena Monzón, lo soy yo, de... O sea, sí, de... Oriunda de La Palma. Gato roña. De La Palma, la volátil, la chica. Ah, pues ya ves, no quiere decir de usted la muchacha. No, 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 pues si viene diciendo usted allá también. Ay, que tiene, pues si, orgulloso. Públicamente, claro, orgullosamente. Sí, gracias a Dios, aparentemente. No, 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 gato roña. Oiga, estaba viendo un chingado tictorio de esa madre, y sale una muchacha y le dice... Aquí haciéndole una michelada al tóxico para cuando llegue a trabajar, y se lo mando y le digo, ¿por qué no aprendes? Porque no me das chance, todo el tiempo llegas ahogado, güey. No, te voy a decir una cosa. Sí puedo tomar un chingado. Che, cómo no, oiga, tome lo que usted quiera. Ir en guache, en gato roña. Está entre borracho y... Es diciembre, es diciembre y todo se vale. Yo no había tomado más que... ¿Sabes qué es la fecha que tomo yo, aparente? Es puro diciembre. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es la fecha que se prestan. Ya de otras... Ya entrando, era puro trabajar. Lo hace por compromiso, o toma sin ganas. Sin gastar. Digo, sin gastar, porque todo el tiempo le llega a la gente y me dice, para. Dicen que soy muy golletero. Fíjate, a lo mejor para que digo eso, me van a criticar. ¿Será cierto? Pero ser golletero no es fácil, pariente. No. Tienes que tomar de las que le den a uno. Eso sí. Si no te gusta la pacífica, pues... Tienes que tomar de eso. Tienes que tomar pacífica. No, ¿cierto? ¿Es cierto, pariente, eso? Oiga, no, no, es que no es fácil. Si le dicen, tienes que tomar de ese, me pego un crudón, pues ni modo. No, ¿qué crees, loco? Que tenía un camarada. Ah, bueno. El hijo de la... Ah, no, no, no. Sí, sí, sí. El güey ese. O sea, se oye más. El güey ese. Ah, tenía dinero el hijo de la... No, es que no me gusta decir que lo sabía, pues. Ah, bueno, este... El chavalo. Este cabrón. ¿Cómo he cambiado? Cabrón, güey, chivo. No, 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 chivo, chivo. Huele a virus. No, ¿qué crees, pariente? Ah, pues yo estaba. Y llegaban sus amigos. ¿Qué crees? Eh, dale un bote a la gente que llegó. Verga, ya estoy, loco. Dándole botes. ¿A todo? A todo, dona Verga. O sea. Eh, checa si ya le acaban los botes. Güey, verga, dice que yo, hijo de sus chingados. Otra vez, eh. O sea. Oye, cerco, oye, pero como te digo, tengo que atenderlo. Tiene que atender. Tiene que atender. Tiene que atender. Tiene que dar caso. No, 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 sí. Hasta que un día te dije yo, no. Con todo respeto. A ver, sí. ¿No es cierto? Sí. Ay, ¿qué crees, pariente? Que yo empecé a agarrar un poquito de feria. Y el compa este se fue para abajo. Sí, sí, sí. ¿Sí me entiendes? Se cambiaron los papeles. Se cambiaron los papeles. Ay, un día lo invité a tomar, pariente. Compré un desmadre de cerveza. ¿Qué crees que le dije yo? Eh, güey. Llegaron los camaradas. Eh, güey, dale tres botes a tú y a WhatsApp. Están llegando la gente. Se me quedaba viendo a usted, güey. Ándale, ándale, dale, dale. Ey, güey, pero aquí no toma pacífico. Toma carta blanca. Esas gasoas. Ay, ¿qué crees, pariente? No, güey, me dijo. Chinga tu madre, me dijo. Con todo respeto a la palabra. Ah, para que sepas, hijo. No, es cierto, pariente. A ver, póngale algo ahí. O le ponemos este. Oiga, retomando el antes y el después, entrando en ese tema, ¿cuál fue el video? Yo sí sepa, pero me gustaría mucho que contara la historia que lo llevó a la fama. Lo llevó a la fama. Aquí en Siena. Te voy a decir una cosa. No me siento famoso. Ustedes me ven, a mí toda la gente hermosa. La neta. Me van a ver en Guarachi. Me van a ver, o sea, trabajando, haciendo talas en la casa, lo que sea. Mira, la venganza del queso. La venganza del queso surgió, pariente, pero yo le puse pimienta a la neta. Claro, claro. Yo le puse pimienta. Yo te voy a decir una cosa. Yo la contaba entre mis amigos. Pisteando entre mis amigos. Ey, plebe, lo que me pasó. Le voy a contar la venganza del queso, lo que me pasó. Sasa, sasa. Pero sin ningún interés de nada. De subir, ¿cómo se llama? Pues, video, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ya ve que los youtubers, o sea. Entra la vacilada y la borrachera. O sea, yo soy youtuber, pero, pero. Ay, yo. Con todo respeto, pariente. O sea, no lo hice con ni sin intención. Sí, sí, claro. Fíjate, la venganza del queso la conté en un velorio, pariente yo. Sí, me tocó ver el video a mí. La conté en un velorio con una señora en paz, que alcanza de Juanito Valenzuela. Me dijeron a mí. Marquito, cuenta la venganza del queso. Ah. Y empecé a contársela. Ignorando todo, pariente yo. No uso teléfono. A toda la gente hermosa, yo no uso teléfono, no, no creas que estoy conectado, que digas. Mi niño hermoso, sí. Él es el que se encarga de subir dos, tres videos. Y que lo que él estaba platicando, pariente, que ya ves que ni subo video yo. Si fuera una gente, yo, ok, interesada, que, sas, sas, sas. Quiero hacer video para, ¿sí me entiendes? Para ser famoso, lo que sea. Oiga, como es bonito. Antes de que inicie esta charra, estaba diciendo que lo contó en un velorio. Y veníamos agarrando cura con el velorio. Y que dice que se equivocaron del que lo iban a llevar y lo llevaban para su cabo, ¿para dónde era? ¡Ah! Es que le voy a decir una cosa, plebe. Se murió un señor. Se murió un señor y la señora lo quería mucho, lo que sea aquel. Ya para llevarlo para el panteón, la señora, la señora está bien grandota y nos mandó una así. Abraza la caja. ¡Viejo, viejo! Te llevan donde no hay luz. Te llevan donde no hay agua. Te llevan donde no hay comida. Y está un güey velando ahí por un lado, pues, el galo llevarán para la casa o qué, verga. ¡Ale, espalé, hazlo! ¡Hijo de la chica! ¡No, güey! Son cosas que pasan, pariente. Sí, sí, sí. ¡No, cierto! Dijo, ¿verga, cómo supo? Te llevan donde no hay luz, donde no hay agua, donde no hay comida. ¿El galo llevarán para la casa a este güey o qué? ¡Hijo de la chica! Ahora sí, pariente, aviéntese la venganza del queso. ¡Cinco pesos de queso! ¿Lo quieres poner una trampa o qué? ¡Trágetelo, trágetelo! ¡Venga, tú, roña! ¡No! ¡No, aparenta me pasó así! Pero te hice una cosa. Como te digo, yo la contaba entre mis amigos, pues. Yo la contaba entre mis amigos. O sea, la neta, agarrando cura. ¿Por qué? Agarrando cura porque son cosas que te pasan en la vida, pues, ¿sí me entiendes? Entonces, pero fue en un velorio. Y me dijeron, cuéntale el queso al señor en un velorio. Ah, pues la voy a contar. Se la conté, sas, sas, sas. Y un compa estaba así. Gil Valenzuela, te mando un saludo, Gil. Estaba así. ¿Sabes? Yo fui a enterar la señora. A los días, plebes. La neta. No a los días. Como al mes. El muchacho no quería subir el video. O sea, no sé. Decía, subiré el video este. Subiré, lo subiré, subiré. Sí, sí, porque era en un velorio. Sí, sí, lo subiré. Pues lo subió, aparente. Lo subió, pero andaba aquí nomás, Rolando. Sí, sí. Un sobrino mío que se llama Paul, dijo, papá, subo el video de mi tío. De la venganza del queso. Súbelo, pues tú. Tú. De pariente ni se imagina. Nunca en mi vida, aparente, había andado en aviones yo. Y ahora, hijo de su chingada, mamá, no me bajo de ellos. Ya, ya. Qué chumada. No, sí, pariente. Pero la neta y... Pero te gusta una cosa. La venganza del queso ya la sabe. La gente quiere que la cuente, pero está bien larga, pariente. Pero si la neta, ya toda la gente la conoce. Sí, por ahí. Pero nunca la había contado aquí. ¿Quiere que la cuente? Cuéntela, hija de su chingada. Es que me gusta mucho, es que la neta. Los machos. Los machos. En Cataluña. No, cuéntela, cuéntela. Es un clásico plebada que no, no, no. No se puede perder. Y hay madres también que me gustan. Amigo, pues le voy a decir una cosa. Le voy a contar la venganza del queso aquí con mi gran amigo Sergio Serrano. Qué verbo. Ah, pero le voy a decir, así pasó la venganza del queso. Un día estábamos y mi tesora, mi tesora hermosa, viendo la tele. Un viernes, me acuerdo. Estábamos viendo la tele cuando... Hijo, queremos a cenar, me dijo ella. Un viernes. ¿Qué vamos a cenar? Pues nada, le dije. El refrigerador le dije para el coco ternito. ¿Sí sabe cuál es el coco ternito, mamá? Que tienen pura agua. A ver, póngale. Como radiador, le digo, señor Madre. Vale. Ah, bueno. Tienen pura agua, ¿verdad? Ah, bueno. No, le dije, tesoro. Tiene que haber algo, le dije yo. Vamos a levantarnos. Nos levantamos frente a mi tesoro. Abrimos el refri. Unos tomatitos. A mí unos tomatitos. Una lechuguita seca, ¿sí? Una cebolla. Un puré. ¿Y qué más? ¿Y qué otra? Con una cebollita. Así, varias cosas así. Ah, bueno. Tesoro, ¿qué tal si hacemos una envuelta? Le dije. ¿Envuelta? Estamos haciendo una envuelta. Pariente, llegamos. Pero hicimos, o sea, pusimos el aceite. La vasija en el aceite. ¿Sabes? ¿Cómo vamos? ¿La bandejita esa fue? ¿La qué? ¿La del sartén? El sartén. Le echamos el aceite. Las tortillitas. ¿Sabes? Lo que pasa. Friimos las tortillas, ¿no? Y pusimos el puré por un ladito. Y ya embarramos las tortillas con el puré. Sí, sí, sí. Y ya las sacamos y le echamos el fricolito y las envolvimos. O sea, bien perraje mirando el puré. El color. Oiga, pues pincito matada. Simón, simón. Ah, y la pusimos tres y tres. Bien machín. Le echamos el tomate, la cebollita y ¿cómo se llama? La lechuguita. ¿Sabes? Ah, bien machín. Cuando me dice, me dice mi tesoro. Mijo, falta el queso. ¿Queso de dónde? Tesoro si es de chingadera. Completamos las envueltas, le dije yo. ¿Estás viendo? Estás engañada. Sí. Mijo, ¿sabes qué? Del cono. Del cono de la lavadora me hallé cinco pesos. ¿Ya ves que le quitan el cono? De la chaca y chaca. ¿Te acuerdas del chaca y chaca? Ey, cómo no. El que no está tan nuevo tú. ¿Sí? ¿Sí te acuerdas? Me miro un plenillo. ¿Puedes? Ay, ponle, ponle ahí. ¿Qué es el boco? Espérate, espérate. Ah, bueno. No, del cono de la lavadora me es cinco pesos, mijo. ¿Por qué no vas por cinco pesos de queso a la MZ? Te sorrotas loca. Le dije, ¿cómo voy por cinco pesos de queso a la MZ? Te mi poquito. Ándale, ve, queso para rayar. Nomás le pides. Mira, voy a ir. Le dije, porque tenemos 15 años de casados y no quiero tener el primer disgusto. Y le pariente, me fui a la MZ, te agarré la bicicleta y me fui. Había un colón, pariente, porque era viernes de quincena. Había un colón. Y ahí estoy yo. En la cola. Yo digo, ¿qué? ¡300 de jamón! ¡200 de salchichas! ¡150 de tocino! ¡200 de chorizo! ¡El que sigue! ¡5 pesos de queso! ¡¿Qué?! ¡Tu madre! Sentí que la MZ, aparente, la tienda se paralizó. Le hice la de los lácteos. ¿Cuánto? ¿5 pesos de queso? ¿Lo que es para una trampa o qué? ¡Tu madre! ¡No, no, no, no! ¡No! Lo quiero poner en vuelta. Yo también, ¿pa' qué hijo de la chingada? Le digo, o sea, o sea... ¡No, le dénme 5 pesos de queso! Le dije yo. ¡Ah, bueno! Y de repente me dan una tirita, así era. Como cuando le echaron el sándwich. Una tirita. ¡Ah, bueno! Y ahí voy yo, hijo de la chingada. A las cajas. Las cajas estaban llenas todas. Me acomodé una de las piojitas allá. Llego yo. Me la acomodo. ¿Qué crees? Es que cuando me la acomodo una de las cajas, una señora aparente está pagando ahí. O sea, ¿tienes un mandado? Ya ves que tiene una barrita de división para cuando está jalando la banda. El separador mentado. Ah, bueno, aparente. Pongo el separador. Yo veo la muchacha y lo pone. Y yo dejo caer el quesito aquí. ¿Sabes lo 5 pesos de queso? La suma. ¿Así? Y la señora, oiga, pone un desmadre así de mandado. Y por un lado pone como 300 salchichas o 100 salchichas así en un paquete. ¿Sabes los paquetones que venden más? ¡Sas, as, 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 as! Ay, yo estoy ahí. Esperando, esperando que pague la señora. La señora me queda viendo. Oiga, me dice. ¿Qué puedo, oiga? No nos iremos a equivocar con el mandado. ¿Por qué, oiga? No, no, no más. Pues mira mi, mira su mandado. Mira sus salchichas. Y mira mi quesito y me mira a mí. Ay, oiga, no nos iremos a equivocar con el mandado. No, le dije, no creo. Le dije yo, sí. Y le dije, su chido. Sí, me va a amar. Me estás viendo, gracias. Oiga, le mando saludos, ¿no? Sí, sí. Sí, porque sí, sí. No sé quién será. No, no sé quién sabe. Ah, bueno, aparente, pues, la señora, o sea, ya ves que le aplastan un botoncito para que la banda jale. Y vámonos. Ay, la señora empezó a pagar todo, a sacar su mandado cuando, en eso, que me, yo, cuando la muchacha, la señora, la Claudia, le aplasta el botón ahí a la tienda, pues, a esa madre, a la caja. La chica banda, pues. ¿Sabes? Le aplastó un botón, me habló un camarada, me pasa por un camarada, me dice, Marquita, aquí voy a ver, aparente. Y le aplasta el botón y, pues, el queso. Se fue en un suspiro. ¿Eh? El queso. Se metió por la banda, aparente, se lo tragó la banda. Pobre. Hijo de su chingada, madre. Ay, que vas a pagar rápido, me dice la cajera. Marquita, ¿qué vas a pagar rápido? Desde la cuadra ahí. No, nada, nomás venía a saludarte, le dije, nomás, a saludé esas. Y me fui. Tierra te va a matar. Sí, me dijo mi tesoro. Me dijo, ¿y el queso? No, le dije, no hubo, o sea, había puro pa, fresco. Ah, bueno. Al otro día, aparente, al otro día, ¿qué creen que estaba trabajando con don Chava Gutiérrez? Un señor. Ah, bueno. Estaba trabajando con él. ¿Y? Era sábado. Ya era sábado. Oiga, me dijo. Marquita, ¿cuánto le debo? No, pues, tanto. Tienes mil pesos. Me dio el dinero porque eché un techito y ahí voy. Iba a agarrar bicleta. Ay, ¿qué creen? Iba para la casa cuando el queso, dije yo, el queso. Me acordé del queso. Sí, ¿cómo no? Y me fui para la meseta otra vez. Fui para la meseta. ¿Y qué creen? Que las lácteas, las mujeres de los lácteos. Allá viene el del queso. ¿Cuánto irá a pedir ahora si ella pidió cinco pesos? ¿Ahora cuánto va a pedir? Sí, desgraciado. ¿Qué creen, pariente? ¿Qué? Llego yo. Llego a las vetrinas, una vetrina, una hija, su chingada madre, así, bien machín. O sea, una ruedona, pariente. Hola, ¿qué fue? ¿Qué le ofrece? Si me da el queso del medio, el de la rueda esa. ¿Cómo? No, oye, fue el que ayer que te dije cinco pesos de queso. ¿No? ¿Qué? ¿Para una trampa o qué? Deme el queso del medio, por favor. Pariente, me dieron el queso del medio y no lo podían entre las viejas. Viejas chingadas. ¿Lo echaron a la báscula? ¿Ya ves que la basculita es una ruedita que le echan queso? Bueno, cualquier cosa. Sí, sí, sí. Hombre, y da vueltas. Hombre, dio como diez vueltas. Pariente. Son como de diez kilos la báscula esa. No, sí, pero el queso pesaba 40 pesos, 38 kilos pesaba. Hombre, pariente, ¿qué cree? Que agarré el queso. ¿Me lo dieron? Oiga, pues, tanto. Tanta, vale, madre. Agarré el queso, pariente, me lo llevé rodando por todos los estantes. En la MC. Me lo llevé rodando. ¿Qué cree? Que llegué a la caja. A la misma, a la misma. Donde pagan esa madre. Agarro el queso, pariente. ¡Sas! Se lo dejo caer a la banda. Son desgraciadas. ¿Sabes qué hace la banda? La muchacha de la plata ya hace la banda. ¿Eh? ¡Eh! ¡Trágetelo! ¡Trágetelo como te trajiste los cinco por ayer! ¡Qué le chingada! Para que te van a ganar el queso, le mando un buen saludo. Póngale algo ahí, pues. Oiga, es que le pongo un pariente. ¡Eh! ¡Pinche madre! Oiga, es que esa historia me la pidió explícitamente el compa Alex. De allá, de Mesa de Arizona. Me dijeron, salió al viejo, pues. ¿Alex? ¿Cómo anda? Alex. ¿Alex qué? Alex, el compa Alex, hasta Mesa de Arizona. Pariente, Alex, de Mesa de Arizona. Ale, pues. Ahí está y mándelo, ¿eh? ¿Dónde? ¡Eh! Pariente Alex. ¿Alex qué? Ajá, el compa Alex, hasta Mesa de Arizona. Compa Alex, de Mesa de Arizona. Marquito, el de la venganza del queso. Le mando un buen salón aquí con el pariente. Miri. Sergio Serrano, en Gaturroña, de aquí, de Culiacán, Sinaloa. Estamos compadre, le cuídense mucho. No se ha cambiado, pariente, en Gaturroña. Oiga, dicen aquí, ¿cómo se siente ahora que se puede comprar todo el queso que quiera? No, plebe, la neta, no puedo comprar el queso que quiera. Le voy a decir una cosa, usted ya sabe lo que le estaba platicando, ¿verdad? No tengo dinero. O sea, no crean que... Hay gente que piensa que tengo mucho dinero, pariente. No, yo soy youtuber, pero... Bueno, ya no hice youtuber, a lo mejor sí baja, ¿sí o no? Pues sí, va. Pues digamos que sí. No, plebe, no, todo bien, no, no, gracias a Dios. A lo mejor sí puedo cuando se puede. Claro, claro. Sí puedo cuando se puede. ¿Qué onda va? Sí, está medio raro. Sí puede cuando se puede. Pero entendimos. Sí puedo cuando se puede. O sea, sí puede ser cuando puede grabar. Sí, sí, no, yo sí le entendí, la verdad. Es que es cierto lo que venimos platicando el compa Marquito y yo que dicen que mucha rap piensa que ya vive de eso, ¿no? Mi compa Marquito desde un inicio hasta la fecha, él sigue de engañil, ¿cómo dicen? Albañil. Ah, de albañil. Ah, pariente. Oye, me está quemando usted, ¿no? Sigue de albañil, no se dedica a esto, sube en qué otro contenido, pero él no maneja redes, no maneja nada. Bueno, sí la manejo, pero la maneja mi choncho, pero no, no, clavado, pues sí. Sí, sí, pues no, o sea, yo me refiero que usted es el que le mueve, pues, o sea, realmente es la familia, pero no vive de todo eso. Yo la verdad no uso ni teléfono, díganle a la gente, la neta. Es que es la realidad. La neta, gente, yo no uso ni teléfono. Tiene una secretaria particular. Dígate, raya. No, mentira, pero la neta, todo el tiempo me dirigí con su hija, la neta, pero no, no son personajazos, la neta. Así que tú me des ese rollo que hay general y que la verdad, manden billetes a la verdad. Gaterraña. Más ahora en diciembre. Y eso sí es cierto. Yo le guste una cosa, tengo un chingo de leña en la casa, le voy a mandar un video, machismo, no tengo la leña, nomás que va a faltar para el menudo y para el pozole. No, mentira. Le guste una cosa, pero en la neta, no me gusta pedirle a nadie, en la neta. Si la gente hermosa, ellos, sale de ellos así, ¿no es cierto? Pero a mí la neta, no me gusta pedirle a nadie. No, no, es que no trae usted esa mentalidad, pues, de estar con la raza así, pues. Y menos de cobrarle, como dice, hay gente que, X, no voy a decir quién, pero dicen, hey, cobra por una foto, loco, ¿cómo vos cobras? Imagínate, aparente, yo aquí, la gente que no conoce, que son de otras partes, que, pues, aquí tenemos las playas hermosas, aquí lo que es Artata, todo eso. O sea, imagínate que llegué yo y que una gente me dice, una foto, oiga, sí, pero son 100 pesos, ¿cómo se ve? No, pues, un cuno cualquiera, cobrando 500 pesos por la foto. No, la neta, nunca me ha gustado, aparente, la neta. No, no, es que eso es algo que lo distingue usted y que la raza se ha dado cuenta y por eso usted, donde se para, donde sea, es bien querido, porque siempre tiene mucha sencillez y mucha humildad. Entonces eso, la raza lo ve. Como dice usted, si llega y le dice a usted, no, pues, dame 100 pesos. ¡Jerga! El vato se le subió a la verga y se está cobrando. Es eso como consecuencia, pues. No, exactamente, pero como le digo yo, nunca, nunca en mi vida, nada. Lo que sea cada quien, mi respeto para que toda la gente que se dedica a eso y que salga en adelante, mi respeto. Sí, 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 que es vida a quien, vida a cada quien. No le echando tierra a nadie, ¿no? No le echamos, no le estamos echando tierra a nadie, ¿no? No, 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 no. Porque hay muchos youtubers que dicen, este hijo de la chingada va a decir, o sea, nos está echando tierra a nosotros porque nosotros si cobramos, a mí me vale madre cobre. Sí, no, no, pues. Yo sigo a decir quién. Ay, ay, ay. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Vamos a un corte, pero luego ahorita lo vemos. Flash, tach, 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 hijo de su pinche madre. Ya, ya, ya. Volvemos y seguimos en el chisme y la pisteada, hijo de la chingada. Compa Marquitos, ¿cómo es su vida? O sea, ¿quién es Marquitos? O sea, ¿cómo es usted? ¿A qué se dedica? ¿Qué hace? Pariente, pues, como le digo a toda la gente hermosa, yo soy albañil, me siento orgulloso de mi trabajo, la neta. Y que es uno de los trabajos más pesados, más en tiempo de calor, la neta. Ni te imaginas. A eso, a eso, le hace nomás a eso. Lo que es la pura albañileada. Mire, pariente, yo le voy a decir una cosa. Pues, yo le agradezco al muchacho, como le venía contando ahorita, que un cabrón me enseñó a mí. Y es uno de los mejores en la palma, la neta. Y yo aprendí de él. Y la neta, yo, al pariente, yo le hago una casa desde abajo hasta arriba, la pinto de todo, de todo, la neta. Como las pinches casonas chacas. Sí, mon. Qué chulada y qué bendición, la neta. Que pueda trabajar y sepa trabajar también. Gracias a Dios. Y le... Gaterraña. Que salga también para la pinche helada. Yo le voy a decir una cosa. No, hombre. El albañil trabaja toda la semana, ¿no? Toda la semana. Sale el sábado hasta mediodía. Irín y echarse sus botecitos con su familia. Yo, yo le voy a decir una cosa. Yo todo el tiempo le decía a mi señora hermosa, cuando salíamos nosotros del trabajo, yo del albañil. Llegaba. Deja, ya rayé, tesoro, ya rayé. Comprar tacos para toda la familia. Chulada. Sacaba la bocina y música, la bocina y cenábamos. Bien bonito todo, pariente. ¿Por qué? No lo he hecho ya, pariente, con todo respeto, porque le voy a decir una cosa. Yo le quiero agradecer a toda la gente hermosa porque he tenido muchas salidas, pariente, la neta. A mí mucha gente me invita, por ejemplo, a hacer anuncios a restaurantes y por eso no... No hay tiempo casi. No hay tiempo casi para eso, pero si Dios quiere, yo ya pienso, pariente, trabajar ahora en enero, empezando el año. Si Dios quiere ya trabajar... Echarle chingazo. Echarle chingazo, pariente, porque está cabrón la cosa. A mí también me tocó andar de peón, por ahí, varios añitos. No más que mi tío era muy pretextero, no se esperaba para el fin. Salíamos de la chamba y un ocho. Cuando estaba el ocho. Sí, sí, sí. Salíamos de la chamba un ocho, tras un ocho. Salíamos todos los días. Todos los días tomábamos. Usted también es de todos los días, uno más los porfines. Mire, yo, pariente, le voy a decir una cosa. A mí llega mucha gente en la casa, la neta, y le voy a decir una cosa. Llegan y... ¿Qué onda, Marquito? ¿Qué onda? No, al 100. Un botecito. Un botecito y... ¿Cómo le va a decir uno que no? Exactamente. A mí nunca me gustaba salir a la gente. No, no, no. Es que es una falta de respeto. No, exactamente. Imagínate. No, no. No, no, no. ¿Quiere un botecito? No. Ah, no, no, no. No, lo vamos a echar. No, 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 no. Oiga, charras que tenga usted de albañil, que tenga usted que haya discos de su chingada. Madre, un día me pasó esto con un cliente o... O un camarada. Fíjate, de albañil, un día me pasó que no me pagaron. ¡No, mentira! No, no. Fíjate, esa de... A ver, de albañil, que me haya pasado. Te voy a decir una cosa, pues... A ver. No, la neta no tengo. No, no, no. Siempre le tocó gente bien. ¡Sí debe tener! Pero no, no. Charra, que tengo yo... No te has cambiado, me dijeron. A ver, aviéntese, no se ha cambiado. Oiga, le voy a decir una cosa. Un día llegó un muchacho del otro lado. Aparente, llegó un muchacho del otro lado. Traía un cutlas del año. Allí, hijo Virgo. Y yo vivo en La Palma, ya saben. Entonces, vivo en La Palma, llegó el muchacho y me dijo... Llegó. Buscó a todos los pleas del barrio ahí. ¿Sabes? Nos reunió todos y ahí estábamos. ¿Qué onda? ¡Vamos para el Tata! ¿Vamos? Para toda la gente hermosa que no ve el Tata, es una de las mejores playas, aparente. Aquí, en Sinaloa, ¿verdad, aparente? Aparte de Mazatlán. Aparte de Mazatlán. Sí, pero es una de las mejores altatas en Abolato, Sinaloa. De este nombre, ¿qué creen? Ah, pues el pariente nos invitó. Y ahí vamos, para el Tata. Comimos, todos le golleteamos este loco. Lo que se queda aquí en Sin Machín. Ay, deja pa' acá, ¿qué cree? Dijo, plebes, van a tocar los muecas en el tamarindo mañana. Ay, yo virga. ¿Sabes cuál es el rol al tocar en los muecas? No, tú estás play, yo creo. La de los muecas no es la que dice, he tratado en vano de olvidarte. Sí, pero la que me gusta a mí, la que me gusta a mí es la que dice, indita mía, si no me quieres, si no me quieres, ten compasión. Ah, pues esa no la me gustaron a mí. Ah, no, hombre, pariente. Sí, entonces, ¿a qué horas? A las 7, dijo el compa, el que nos invitó. Ah, bueno, Simón, a las 7. ¿Qué cree, pues? Además, le dije yo, el aureano le dije en la mañana, me invitó porque iban a tocar los muecas en el tamarindo y, pues, pa' ir. Ah, pues hijo, veme, hijo, y te invitó, qué bonito en el tamarindo, sí. ¿Sabes? A las 7, 6 y media. Hijo, ¿qué pantalón quieres que te planche? Mira, tenía un pantalón azul que se hizo blanco y tanta lavada aparente. La neta, lo que saquen. De lo bueno. Una camisa cuadro que la pura raya horizontales quedaron. A ver, póngale algo ahí. Horizontales. Esa sí, sí. ¿Cuál es la horizontal esta? Las que van así. Ah, pues, quedaron la pura horizontal, eso no sé cuál. Ah, pues esta quedaron. Ah, bueno, la neta, plebes. Yo me cambié bien un machín. Mi madre tenía un roperito. Un ropero, pues, un roperito. ¿Te acuerdas? Estaba hablando de varios años, ¿no? Sí, sí, sí. Roperito. Yo, pariente, ni se imagina que yo me quedaba. Yo me miraba en el roperito. Sira. ¿Sabes? Con el pantalón azul que se hizo blanco y tanta lavada me miraba. Dije yo, si no agarro nada para el tamarindo. Así como voy. Ya es que de plano ya me quedé. Ah, bueno. ¿Sabes? Ah, bueno. Y así. ¿Qué crees, pariente? ¡Pip, pip! Llegó el cutlas. El cutlas. ¿Sabes? Mi madre en la puerta tenía una tela mosquitera. Ahí. Y yo hago así. ¡Pip, pip! Llegó el cutlas y yo hago así. Los plebes se bajaron. Botas de avestruz. Cintos piteados. Sombrados dos mil leques. Botas de anguila al otro. Camisa de seda. No, hombre, loco, la neta. Ni te imaginas. Pues yo me rasqué la cabeza cuando los miré. ¿Qué, hijo? ¿Ya llegaron por ti? Sí, madre, le dije yo. No veo. Cuídate mucho, hijo, que te vas. Bien, me echó la bendición. Abro la puerta y salgo en chinga. ¿Qué andas? ¿Eh? Cuando llego con los plebes del carro. ¿No te has cambiado? ¿Que nos quedamos que a las siete? Un gato roña. No. Fíjate, plebes, que feo. Eso, la neta. ¿Eh? ¿No te has cambiado, hijo? ¿Que nos quedamos que a las siete? No. No, le dije, no me dejaron. Le dije, en caliente, loco. Está muy caliente, maldónde. No, le dije, en caliente. No, le dije, no me dejaron. Ah, bueno, pues vámonos, dijeron. Se fueron los plebes. Me fui a una piedra a meditar, oiga. A meditar. Era ya una piedra grande en una casa que quitar un escombro. Y me senté yo. Sí, pobre, sí, la chingada. Mi respeto para cada quien. Ah, bueno. Y lo que son las cosas, pariente. Fíjate, te uso una cosa. El gobernador Maloba me invitó a su cumpleaños ahí en Cozala. La neta, el gobernador. Me dijo, quiero que traigan a Marquito el de la venganza del queso aquí en Cozala. Es mi cumpleaños. Hombre, fui, oiga. Fui. A mí, mi respeto para que le ocurra cuando se me llaman un chingo de gente. Ah, bueno. El que cree. Cuando yo estaba ahí con ellos, le dije, señor, le dije yo, usted me invitó a su cumpleaños. Ya pedo, güey. Usted me invitó a su cumpleaños y aquí estoy con usted, Cozala. Ahora, el 25 de enero es mi cumpleaños. Quiero que vaya para allá. Opa, ya está, me dijo. Así nomás. Así nomás. Y todas las cámaras, aparentemente, me estaban. Así era. Sa, 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 sa. Toda la tenía ubicada yo. Ay, ¿qué crees? Pues, ¿qué crees que llegó el señorón? Un día antes me dijeron a mí, Miguel Calderón. Me dijo, hey, Marcos. Confirmá la presencia del señor gobernador de tu casa. ¿Qué onda? ¿Qué hay que hacer? No, pues nada. Le dije, yo voy a hacer un pozole. Yo le invité al pozole mi cumpleaños. No, dijo, ¿qué onda? Hombre, aparentemente, ni se imagina. No. Ni te imaginas el fiestón que hicimos. O sea, cosas van una con otra, ¿no? No te has cambiado, no tenía. Y después. Pues sí tenía. ¿Eh? Pues sí tenía. ¿Sí tenía qué? Pues para hacer paixangón, pues. O sea, aunque no lo eche a usted la misma gente. Eso es lo que le digo. El mismo querido de la gente. Me ayudaron, la neta. Se jalaron. Me ayudaron machín la gente, oiga hermosa. Y yo, como le digo, o sea, cosas que te pasan no tienes. Y al rato tienes. O sea, no económicamente, ¿no? Pero. Sino que, por ejemplo. El cariño a la gente. El cariño a la gente. Por ejemplo. O sea, el pantalón. Se hizo blanco tantas lavadas. O sea, no pude ir para allá. Y después fui con el gobernador. ¿Qué siente usted? Y llegó el gobernador después. ¿Qué onda, verdad? ¿Qué siente usted ese cambio de decir? Como dijo usted, desde un punto sentarme a meditar en una piedra. Decir pinche pobreza. A decir, estuve con el gobernador. Con los ex gobernadores, presidentes, toledos y todo eso. ¿Qué siente usted decir? El día de la fiesta, ¿qué pensó usted? Que todo ese cariño de la gente. Grandes personalidades como un gobernador. Y aseguro que muchas más personas fueron. Hombre loco, ni te imaginas. Me habló el coyote. Marquito, de este saludo. El coyote dice que... El coyote dice, ¿sabe qué? Sí, ¿cómo no? Vale, él me dijo... ¡Árboles de la barranca! Me habló el coyote. Felicidad, Marquito. O sea, Larry Hernández. Un chingo de gente. Y como dice usted. No tienes un pantalón. Y te cambia la... O sea, no te cambia la vida. ¿Por qué? Pero te voy a decir una cosa. O sea, ¿qué onda? No tener gente de la alta, con todo respeto. Pero... ¿Pero qué siente usted? O sea, ¿le conmovió todo eso? ¿O qué dijo? Bueno, pues, ¿qué onda con esta raza? ¿Qué quiere o qué? Te voy a decir una cosa. Con todo respeto, me siento el mismo. No porque haya llegado el gobernador. Me habla Larry Hernández. De este... El muchacho con el coyote. O sea, yo soy el mismo. Pero es una cosa... Cosas que te pasan en la vida. Son cosas que pasan. Así lo ve usted, pues. Así es. Cosas que pasan y después puede estar en otro lado y no sabemos. Por ejemplo, ahorita estás sentado conmigo. Personajazo. ¿Cómo? No, no, no entiendo. No, 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 no. Es que... No, no, no. Se quedó bien. No, yo pensé que yo. Yo no, 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 no. No, no, yo. Ah, no, no, no. No, no, no. No, a mi respeto. ¿Qué estás diciendo? Como te digo, estuve con Yurka que le mando un saludo. O sea. Está bien. Todo. O sea, y... Y tú vas a la casa. Ajá. Y me miras en guaracha encarrando en la pared. O sea. Sí, sí, sí. La sencillez y la ilumidad. No, tú nunca me vas a ver. O sea, compramos un carro. Gracias a Dios a la gente. Gracias a Dios. Compramos un carrito. Ah, pues no lo viste tú. No, no, no. Se nos descompuso. Y no, hombre, ni te imaginas. O sea, yo miro el carro con todo respeto en la casa. Yo no soy de carro, la neta. Sí, sí, sí. Pero, pues mi niño hermoso, sí. Es un niño que tiene 18 años y él quiere andar en su carrito. Y pues ahí está. Claro, claro. Ese carro es tuyo, papá. Es tuyo. Para tus hijos. Bendito Dios. Se acomodan las maneras para que salga todo para adelante. Qué padre, que es la neta. Y me da mucho gusto, como le digo. Y le agradezco que haya venido con la gente que usted tiene y todo eso. Pero, pues queríamos escuchar las charlas, la historia suya. Muy cómicas. Y toda su sencillez y su humildad. Hijo de su pinche. Tópezle un trago, pariente, porque no voy a poner sentimental. Vamos a echar llanto allí. Pinche de madre a la verga. No nos gusta. O sea, iba a decir, pero no. No. No, 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 no. No le gusta. No, es otro pedo. Esa no, o sea. No, 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 no. Esa ya es vacilada. No, cada quien va, pero no. Claro, claro, pariente. Entonces, ¿qué es lo que no le gustó a usted, oiga, de la popularidad? ¿Qué fue lo que dijo usted? Esto no me gustó. Mira, no es, hay comentarios buenos, comentarios malos. Claro. Yo nunca, o sea, mi señora hermosa, cuando yo, cuando recién empezó la venganza del queso, perdón, salían los periódicos en las motos. O sea, y ándale, Marquito, la venganza del queso, un ícono en las redes sociales, o sea, tiene tantos seguidores, millones y millones de seguidores, o sea, o sea, y yo te voy a decir una cosa. ¿Quién soy yo? Neta. Me puse a llorar un día con mi señora. ¿Por qué? Porque miraba el periódico internacionalmente, Marquito, lo de la venganza del queso de la palma, bien, que problema en Abolato, Sinaloa, ha tenido tantos seguidores, tantos likes, tantos X, que yo ni en cuenta, yo o sea, ya no sabía de esa madre. Yo me ponía a llorar, me puse a llorar un día. O sea, mija, ¿qué está pasando? Sí, sí, sí. ¿Quién soy? O sea, ¿qué, por qué esto? ¿Por qué? ¿Por qué conté que la venganza del queso, que por qué fui por cinco pesos de queso? ¿Sí me entienden? Así. Y no, sí pasé por cosas malas, aparentemente, cosas buenas. ¿Qué historias malas pasó? Cosas malas, comentarios. Un día puse una mujer, ¿para qué ayudan a este pendejo? Sí, sí, sí. ¿Para qué ayudan a este pendejo? Hay otra gente en los comentarios. Y yo, mija, ni te imaginas cómo me aguité. No, 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 ese entendimiento. Cómo me aguité, o sea, yo no quiero nada, ya no quiero nada con esto, ya no quiero nada. Yo sí dije, ya no quiero nada con esto, o sea, pero yo no lo hice con esa intención de, ¿a quién te estoy ofendiendo? A nadie, a nadie, pero. Pero esa mujer. Sí, 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 sí. ¿Para qué ayudan a ese pendejo? Y te voy a decir una cosa, de esos comentarios que me echó esa mujer, ni te imaginas que de cien o de mil se la acabaron. Claro, 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 es gente amarga, oiga, que había un otro pinche expectativo, otro pinche mundo, y no le gusta ver a la gente bien. Mucha gente, Marcos, me hiciste el día. Claro. Vieras qué amargado estaba. Vieras qué amargado y vi lo tuyo. Hombre, pinche Marcos, cabrón, me hiciste el día, échale muchas ganas. Pero, pues, ¿cómo te digo? No, mucha gente, oiga, pasa por depresión, por cosas tristes, y quiero o no, me cuento uno de ellos. Yo me divertía mucho con su video. Yo esperaba, buscaba cuando sacara cualquier cosa nueva, porque quería verlo. Me hacía el día también, déjeme decirle. Entonces, ese tipo de comentarios uno hay que aprender e ignorarlos. Porque dice usted, un comentario, pero fueron mil gentes en contra. Oiga, un día estaba en Ensenada cuando, comentarios, te hubo una cosa, parece cosas malas y cosas bonitas. La neta. Un día estaba en Ensenada cuando me habla mi señora. ¿Qué pasa, mija? Marcos, es que un señor venía de Tijuana y traía un niño. Papá, lo primero que vamos a hacer es llegar a Sinaloa, a La Palma, porque yo quiero tomarme una foto con Marquito, el de la venganza del queso. Chula. ¿Qué crees? Oiga, que tuvieron un accidente y se mató el niño. No me diga eso, hijo de la chingada. Se mató el niño y el señor llorándome lo pasa a mi señora. ¿Qué hago yo? O sea, sin comentarios le digo ya. ¿Qué palabras puede darle a uno en ese tipo de cosas? No hay consuelo. Vienen los dos, oiga, se voltean y el niño desgraciadamente falleció. Entonces, como le digo, o sea, imagínate cosas, te pasan cosas buenas, cosas malas. Y otro niño también, en otra parte, él tenía, tu mamá estaba enfermo de cáncer. Mamá, yo quiero que traigas Marquito, el de la venganza del queso. Ah, Simón. Lo hice reír, ni te imaginas al niño. ¿Eh? Lo hice reír, ay niño, tú échale ganas, sas, 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 sas. A la semana me hablan que el niño falleció. No. O sea, cosas. Pero tuvo una parte muy bonita. Ah, no, yo al niño lo hice reír, ni te imaginas. Y eso es lo importante, mamá Marquito. Imagínese que usted no hubiera ido. Ey. Hay que quedarse con esa parte bonita de, le hice el día a alguien. Sí, no, no, cierto. Eso, eso, eso es lo bonito, oiga. Y qué padre que usted se dé el tiempo, yo lo felicito. Lo, lo, lo felicito que usted se dé el tiempo. Decir, me quieren mucho y más que se dé el tiempo con los niños. Sí. Que mucha, la mayoría de los artistas no lo hacen. No le digo que un día un niño, o sea, toma una foto conmigo, oiga. ¿Cómo no, hijo? Me le cinco y ahí está. Uy, no. Me tomé una foto con Marquito. No cabía, qué chula. O sea, qué bonito, la neta, qué bonito. O sea, yo le encargo a toda la gente, a toda la gente que, porque están más arriba, que artistas, lo que sea, hagan eso. Sí, miren, yo no me siento nadie, yo no soy. Si yo fuera un cabrón, pariente, de lo más alto, yo les juro que estuvieran con todas las plebadas, con todas las agentes. Claro, claro. La neta, no sé. Dígame, si no se siente bonito uno. ¿Cómo no, oiga? Ponle, ponle a ayudar, que lea que no ayuden, pero perdida algo, si me entiendes. Que hagan algo. Que hagan algo, que no se vean. No le estoy diciendo que inviértame, o sea, que den dinero, nada. Dímelo si no es bonito. El tiempo, el tiempo, es lo más caro que hay, oiga. Exactamente. El tiempo es lo más caro. Bueno, a usted, como usted, mucha gente me quiere. Imagina que usted diga que esas celebridades se dan el tiempo y decir, voy a agarrar un día para pasarlo con todo mi público. Fotos, hacemos una convivencia, una comida. ¿Qué pasa? ¿Cuándo se les olvida, pariente? Imagínate. Exactamente. ¿A poco no pueden? Como te digo, o sea, una fiatita chingue su madre vamos a tocar con este loco o con aquella gente, o sea. Sí, sí, sí. O vamos a ir a La Palma, el grupo fulano, o vamos a ir a X, a tal parte. ¿Qué se hace, pariente con? Nada. Y aparte, si quieren recaudar fondos también. También. A ver, ya me estoy metiendo en eso que le hacen. Sí, no, no, dale, 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 estamos libres aquí. En la forma de que lo hice una cosa, oye, que hay una gente que ocupa una protesta y que ocupa esto, chingue su madre, la banda fulana va a tocar ahí, todo lo que recaude va a ser para el palo. ¿Por qué no hacen eso? ¿Por qué no hacen eso? Porque ven pa' ellos nomás. Pero, pariente, ya tienen mucho dinero, o sea. Pa' ellos no es mucho. ¿Les falta más, les falta? Les falta, entre más tienen más quieren. Por eso, tan, tan hechos los dichos no están hechos a los tontos, lo dijo la chingada. Entre más tienen más quieren, no tienen lleno. No saben vivir con humildad, no se acuerdan de dónde vienen, es el detalle, porque la mayoría que son así, fueron razas que estaban bien jodidas. Que ellos te nacieron en cuna de oro, no nacieron en cuna de oro. Pariente, ahí me dice mi madre, todo el tiempo me dijo, hijo, el dinero no es todo en la vida, te voy a decir una cosa. Mira, yo te voy a decir una cosa, si a mí me regalan, o yo compro tres o cuatro kilos de carne, pasar, ni te imaginas cómo lo disfrutamos en la casa. ¿Cómo no? Ah, pero si tienes mucho dinero, ¿ya no te sabe la carne? ¿No es cierto? ¿Qué vas a comer ahora? ¿Tienes todo? ¿Qué vas a comer, exactamente? Tienes todo, o sea, bonito eso. Hombre, yo le llego a la casa, como le dijo que lo de la coca, me regalaron un paquete de carne, hijo, le enseñaron, hey, ¿qué onda? ¡Apa! Invito a mi amiga. Sí, sí, sí. Invítala, hija, invítala. Invítala, invítala, vámonos. Ah, y bien bonito para ti, la neta. Ah, y la gente que tiene dinero, ¿qué hace? Sí, no, no, no. Ya no, ya no, o sea, no disfruta. Ya saben, tienen lo mejor, pues. Tienen lo mejor y mi respeto para toda la gente y ojalá Dios quiera que tengan, sigan teniendo. Que tengan siempre, exactamente, sí. Pero no, que no olviden eso, de dónde vienen, pues, también, porque, pues, de ahí vienen muchos de los que están arriba. Exacto. Y si a mí me transporta una historia que dice usted, si tienes mucho, ¿qué disfrutas? Da, da a entender que habiendo, no, 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 no a lo mejor de esa manera decir necesidad y agarras algo bueno, lo disfrutas. Pero yo me acuerdo que mi mamá, me acuerdo, nos llevaba, pues, pobrecita mi mamá, vieja, te quiero mucho. Éramos cuatro hijos. No estaba mi papá en ese entonces, estaba mi mamá sola. Y me acuerdo que, pues, éramos bien panaderos, hijos de su puta madre, todo, pero mi mamá no se alcanzaba. Y mi mamá compraba el panecito, pues, ya que tiene días, pues, era mucho más barato. Pero a uno le sabía. Ay, ¿cómo le disfrutabas? Su pinche. Ahora, haz de cuenta pan nuevo. Era pan. Sí, cierto. No dejaba ser pan. A lo mejor un poquito más durito, se ablandaba con leche. Pero como dice usted, lo poquito que llegaba y cuando llegaba le sabía buenísimo a uno. ¿Cómo le sabía? ¿Cómo te sabía los panes? Buenísimo. Si hubieras tenido enero, que hubieras tenido. Del mejor pan. ¿Era pan? Ya no quiero esto. Sí, pinche pan malo ese. Es cierto, es un bonito consejo, prueba y reflexión. Si no tienen y cuando tengan disfruten y cuando tienen compartan. Eso que dijo exactamente. No les cuesta nada, hijo de la chingada. Una historia alegre, compa Marquitos, para cerrar el podcast ya. Que tengo usted para alivianar a la gente, que se aliviane. Una historia alegre que tenga. Pues la historia alegre es chusca de charra de lo que sea. No, ya no va a ser charra. La historia alegre es que les deseo a toda la gente hermosa, a toda la gente del mundo, una feliz navidad y un próspero año nuevo de parte de su servidor, Marquitos, el de la venganza del queso. Y como estábamos platicando con el pariente, ojalá Dios quiera que tengan para todos. A todos y que compartan, ¿verdad, pariente? Y ojalá que toda la gente tenga algo que comer, que disfrutarle a la familia. Marquitos, la venganza del queso, le mando un saludo desde aquí, de Culiacán, Sinaloa, con mis grandes amigos, Sergio Serrano. En Gato Roña, a ver, pariente. Y la servilleta. Y la servilleta, ¿a quién pariente? Y compa Cheque, y compa Ramón. Ahí estamos, paritón. La verdad, la neta, me gustó muchísimo este podcast, muy entretenido, pero también con un gran mensaje, la neta, plebada, ya saben. Si ustedes saben de alguien que no tiene leche en la mano, ¿qué se hacen? A lo mejor se le echa hasta perder la chingada comida ahí de lo que hacen. Y no compartan, plebada. Compa Marquitos, muchas gracias por haber aceptado la invitación, viejo. Gracias, te pariente. Se le agradece y ahorita vamos a ir festejando porque es diciembre. Caturroña. Ahorita todo, mira, esto se vale ahorita todos los días. ¿Por qué? Porque estamos en diciembre, en Caturroña, y después estamos en noviembre, en enero. No, no, es que ya es pretexto, Guadalupe Reyes. De diciembre, de enero. No, cierto. Cierto, entonces, pues nos despedimos con la saludcita, compa Marquitos. Salud. Salud. No, pero te estás protegiendo el Trump ahí. Ey, ¿qué creen? ¿Vamos a matar un cochito? ¿Vamos a matar un cochito? ¿Sí? ¿Pero de hambre? Lo tengo que dar al hijo de la chingada. Sí que me aluria, hijo, eso, porque lo tengo que comer carnita. ¡Oh! La chingada.